Con la presencia de la Secretaria General de Renovación Nacional, Lili Pérez, entre otros representantes del partido, se realizó en Casa Blanca una charla informativa para los candidatos a alcalde y concejales, tanto de nuestra provincia como sus alrededores. Las exposiciones del tema están a cargo de otros miembros del partido que asumieron en algún momento o están en ejercicio del cargo de alcalde o concejal. Son ellos quienes entregan datos y consejos en base a la experiencia de una candidatura. Fue la propia Secretaria General del partido, Lili Pérez, que nos entregó su impresión sobre la iniciativa. Nosotros queremos capacitar a nuestros candidatos y candidatas. Hemos elegido de verdad las mejores personas, los más honestos, los más comprometidos con las comunas. Hemos recibido gente de distintos lugares, llevamos muchos candidatos nuevos. Así que yo estoy bien contenta porque esto genera mucha mística. La gente se va con muchas ganas de ir a hablar con la gente, de entrar a las juntas de vecinos, a los distintos grupos, a hacer casa a casa. Yo creo que las campañas son una bonita oportunidad para dar a conocer ideas y proyectos también. En representación de los candidatos habló Ramón González, carta de la Renovación Nacional que va por la Alcaldía en Santo Domingo. González valoró positivamente las charlas mencionando que esta es una nueva estrategia del partido para llegar a la municipalidad. La Renovación Nacional está dando una muestra de la seriedad, del trabajo y del profesionalismo que le quiere entregar a su campaña. Y yo creo que hoy día esta jornada de capacitación realmente nos entrega a todos las herramientas para saber al mundo en qué nos vamos a enfrentar, tanto al mundo de la gestión como a anticiparnos al mundo de lo que es la campaña. El político a cargo de exponer en esta ocasión fue el alcalde de Puente Alto, Manuel José Osandón. Hoy por hoy, en el centro de la polémica mediática, luego de los reportajes emitidos a través de televisión abierta, en lo que se mostraba la comuna como puente a salto, fue el Edil quien nos entregó su impresión sobre las charlas. En Renovación Nacional lo que nosotros queremos en estas charlas es tratar de ayudar e incentivar a los candidatos a que hagan bien las cosas, a la vocación de servicio, a ser buenos candidatos y ojalá buenos alcaldes y buenos concejales, que eso es lo que queremos. Frente a la polémica pública que se levantó el lunes con la transmisión de dos reportajes en las que se presentaba la comuna como puente a salto, le consultamos sobre su impresión y fue categórico en sus palabras. Vergonzoso, porque se mostró la realidad de un punto de poca gente y se enlodó a una comuna completa. Yo realmente estoy muy molesto, nos estigmatizaron, nos insultaron, bueno, por ganar el tonto billete nomás, lo pagamos todo. Y creían que me hacían un daño a mí como alcalde y la verdad es que le hicieron un daño a mucha gente y no a mí. Una estrategia de Renovación Nacional para esta nueva batalla que se librará en octubre. Charlas e informaciones que reciben los candidatos, charlas e informaciones que serán muy útiles frente al difícil panorama en el que está sumida la política chilena.